¿Qué tal lorcitos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hacer un unboxing. Es un Switch de 24 puertos de tipo rack. La idea es desempacarlo, mostrarlo, ver un poquito sus características, compararlos con algunos otros y pues ver sus especificaciones, ¿no? Porque realmente, bueno, no hay mucho que configurar en Switch. Sí hay Switch administrables y configurables, no es el caso de este. Entonces vamos a hacer el unboxing, vamos a verlo y pues a disfrutar del equipo y vamos a ver para qué sirve y por qué comprar un puerto de estos. Va. Bueno, es este equipo. ¡Aso! Es esta cosota que está aquí. Ajá, si ustedes lo ven, sí es lo suficientemente grande, principalmente porque pues es de 24 puertos tipo rack. Esa es la primera razón. Entonces, bueno, vamos a abrirlo. Humildemente 24 puertos, pero son necesidades, ¿no? Va a depender de qué tengas. La idea de este Switch es que es empresarial, ¿no? Generalmente lo vemos de esta forma para que, pues para una empresa grande que tiene diferentes departamentos con muchos equipos de cómputo, diferentes usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se hace este trabajo? ¿Por qué recomendar este Switch? Principalmente tienes que hacer un estudio en la casa o en la oficina a las que vayas, ver cuántas computadoras tienen, cuántos APs o repetidores, o en el caso de los Deco que son tecnología de malla, vas a instalar. Y sobre todo a las distancias. Todo ese show tienes que estudiarlo. ¿Qué paredes? ¿Qué cantidad de Wi-Fi? ¿Cómo va a estar distribuida? Llevar equipos de sondeo, de señal. Tienes que estudiar el caso para proponerle a un cliente qué vas a hacer, ¿no? Qué vas a... ¿Qué pueden instalar y cuál es la mejor inversión? Porque no le vas a decir, ah, cómprate esto. No, pues esto es lo más caro y esto es lo mejor, cómprate eso. No, tampoco se puede, ¿no? O sea, ojalá todos pudiéramos adquirir lo mejor de lo mejor y lo que esté carísimo, pero bueno, no se puede. Entonces, irse a las opciones equitativas, económicas, y pues que estén a la mano y al alcance de uno, ¿no? Yo creo que sí se alcanza a leer 24 puertos con 12 puertos Poe Plus. Eh, Linksys, la marca Linksys. Pero el precio anda alrededor de los $7,800 pesos para abajo, más o menos, ¿no? Vale, un Switch de ese precio, cuando por ejemplo hablé del Switch de 8 puertos de alrededor de $800 pesos, pues te dices como, ¿para qué? ¿Por qué vale la pena comprar un Switch de esta calidad o de esta cantidad? Es cuestión también de criterios, ¿no? Y de ver para qué lo quieres, también ver durabilidad, tiempo. Entonces, bueno, son muchos factores. Esto es todo lo que vamos a encontrar, todo lo que vamos a ver. Este es el Switch que trae la caja, su cable de corriente, sus montajes para el rack, que son las cedillas para el rack, prácticamente con sus tornillos. Oye, esta, qué bueno que los traiga, ¿eh? ¿Pueden ver? ¿Qué es un rack? Si se preguntan qué es un rack, pues yo creo que a lo mejor sí los han visto en los sites, en los lugares donde están instalados todos los equipos de cómputo, y ahí, pues, todos esos servidores y todo eso, dentro de esos cabinetes se les llaman rack, y estos son algunos de los que se pueden empotrar ahí. Trae la documentación prácticamente del Switch, es todo lo que trae, no trae otra cosa. No necesita software. Este es el Switch, Switch Gigabit para empresas de 24 puertos de Linksys LGS1. El LGS1 es un modelo de Switch y cambian los últimos números. Este es un LGS1 24. ¿Por qué el 24? Porque tiene 24 puertos, 24 ranuras, donde yo puedo conectar dispositivos. Hay de 12 puertos, hay de 8 puertos, y creo que hay de 16 puertos, donde eso depende el número. LGS8, LGS... creo que es LGS08, LGS16, LGS12. Entonces, eso es lo que cambia, ¿no? Ajá. Si ustedes alcanzan a ver, está como dividido esta zona con esta zona. Esto, esto es porque esta parte de acá son Switch con PoE, PoE Plus. Estas son las especificaciones del Switch. Tenemos Switch Gigabit para empresas. Y bueno, ¿qué es de lo que conta? Con una velocidad de conexión de hasta 1000 megabits por segundo. Lo cual es una de las razones principales por la que compramos o le sugerimos este Switch al cliente. Necesitaban ya una conexión Gigabit. ¿Por qué? Por su LAN. Tan solo, si ya estás contratando una internet arriba de 100 megabits por segundo, ya no te sirven tus Switch que son de 100 megabits por segundo. Si tienes un contrato con tu proveedor de internet, el que sea, y ya estás contratando 150 megas, 200 megabits, o sea, ya estás pasando los que son los 100 megabits por segundo. Entonces, tus tarjetas LAN, si tú tienes tan solo tus tarjetas NIC que tengas instaladas en tus compus son Fast Ethernet o 100 megabits por segundo, ya no te van a soportar el ancho de banda que estás contratando. Entonces, te estás pagando de más. No tendría caso. Pone tú que sí sirven y tu computadora y tus dispositivos móviles sí soportan velocidades arriba de los 100 megabits por segundo. ¿Qué pasa? Que tu contrato te dan un equipo, un modem, y te lo traen y te lo instalan en tu casa, pero el modem que te están dando no soporta más allá de 100 megabits por segundo. Entonces, bueno, sí va a depender mucho de la velocidad que tengas contratado el equipo que tengas. Entonces, bueno, este equipo ya trae lo que son velocidades arriba de 100 megabits por segundo hasta 1000 megabits por segundo, conocido como Gigabit Ethernet. 100 megabits por segundo son Fast Ethernet, 1000 megabits por segundo son Gigabit Ethernet. Estas son las nomenclaturas con las que trabajamos. Trae 24 puertos Gigabit, detección automática, plug and play. Esto que es que, bueno, tú conectas un equipo y automáticamente va a detectar qué tipo de velocidad trabaja tu dispositivo. Y trae QoS, que es servicio con conexiones de calidad. Esto es muy útil y es muy bueno y son inteligentes, los switches son inteligentes a diferencia de un hub, en que él sabe los paquetes a dónde van dirigidos para evitar el tráfico de información o el cuello de botella. Entonces, lo hace bastante útil este tipo de tecnología. Y bueno, ya casi todos los switches lo traen. Cumple con el estándar de IEEE de Energy Efficient Ethernet, 802.3 AZ, de las últimas tecnologías que hay. Clasifica por orden de prioridad tráfico de dispositivos, actividades específicas y mantiene el rendimiento de los datos críticos, sin importar lo congestionada que esté la red. Y puertos con detección automática. Esto también ayuda mucho y lo debe tener también este switch, porque es rendimiento de energía. Si un puerto no lo estás ocupando, se duerme y no consume su energía. Especificaciones técnicas. ¿Con qué contamos? Pues bueno, el modelo LGS1-24. Estándares de red, si se dan cuenta de eso, este soporta todas las que hay en la actualidad. 24 puertos Gigabit Ethernet que trabajan desde 10, que es, esta de aquí es Ethernet, esta es Fast Ethernet y esto es Gigabit Ethernet. Indicadores de luces de LED, de enlace, de velocidad y de actividad. De enlace, cuando está conectado, se prende un LED. Si tienes cierta velocidad, ya sea Fast Ethernet o Gigabit, te prende un LED dependiendo de qué velocidad tengas. Y de actividad, un parpadeante en caso de que esté transmitiendo información. Desempeño, tasa de línea completa y tasa de reenvío de 64 bytes. Entonces son 1.488 millones de paquetes por segundo en ese puerto, ¿no? Y estás hablando de, bueno, sus correspondientes a 100 y a 10 megabits por segundo. Va, de ahí, desempeño, ese era, ¿no? La tabla de direcciones MAC, 8000 entradas de direcciones MAC, ¿sale? Un ancho de banda de 48 gigabits por segundo sin bloqueo. No trae ventiladores, no han de ser necesarios. Y que los dispositivos deben de tener conectividad a Ethernet y cables de Ethernet. Vaya, no puedes conectar otra cosa que no sea de eso, ¿no? Lo ponen como, pues, requisito, ¿no? Sus dimensiones, 440 por 201 por 44 milímetros, pesa 2 kilos 290. Está pesadito. Y bueno, su potencia es de 110 a 240 volt, dependiendo de la región en la que estés, con 50 a 60 hertz. Consumo de energía de 3.62 a 11.89 watts. Consumo de energía en espera o en uso, vean, de 4 a 14 watts. No es mucho, ¿no? Trae ahorro de energía por detección de cable, lo que les comenté. La fuente de alimentación es interna. Es un cable normal de corriente que utilizan. Una temperatura de funcionamiento de 0 a 50 grados centígrados. Garantía y soporte técnico limitada de por vida. O sea, buena garantía que tiene el producto, ¿no? Pues ya, prácticamente esto es lo que contiene el producto. Ya lo vamos a presentar por última vez. Ya lo único que voy a hablar es de lo que es POE. El POE es que por un cable de Ethernet, que es esta zona de aquí, pueden alimentar de energía. Y esto está de verdad bien interesante, bien útil. Y si es una tecnología buena, hay dos. POE y POE Plus. El POE te surte cierto voltaje y el POE Plus te surte más. El POE te surte de 5 a 12 volts. Y el POE Plus, si mal no sé, te surte hasta 24 volts. Imagínese, pones tu cámara de vigilancia y aparte la tienes que buscar un contacto para poderla conectar a la corriente que prenda. Pues por el mismo cable de Ethernet, alimentas tanto lo que son datos, tanto lo que es energía eléctrica. Cool, ¿no? Vaya. Y ya bueno, ya con el POE Plus puedes alimentar dispositivos más altos. Pues prácticamente esto fue la reseña del Switch. Espero que les haya agradado. Recuerden, Switch es Linksys LGS1 de 24 puertos. LGS1 24. Vamos a probarlo, vamos a instalarlo. Yo espero que rinda mucho tiempo y que ayude mucho a liberar el tráfico que hay en donde lo vamos a instalar. Y agradezco mucho a mis clientes por la confianza que me tienen para poder hacer esas instalaciones. Permitirme también el acceso a sus casas, a sus negocios para poderlo instalar. Y pues mis recomendaciones, ¿no? Y esperemos que todo funcione correctamente. Pues sin más, los dejo. Suscríbanse y síganme a mi canal. Muchas gracias, los hitos. Y vámonos a jugar en Twitch. Chau. Chau. Chau.